Todos los días de mi vida invento una historia más Jejeje, por más que busques te encuentres de mí no te vas a escapar Jejeje, y aquí sentado te espero con cuchillo en la mano Jejeje, mi enfermedad es terrible, cuidado te voy a matar Corre, te ves muy bien Corre, te mataré, te mataré Y al acecho sentado me encuentro como un animal Jejeje, mi enfermedad es terrible, cuidado te voy a matar Jejeje, y aunque te busques te encuentres de mí no te vas a escapar Jejeje, mi enfermedad es terrible, cuidado te voy a matar Corre, te ves muy bien Corre, te mataré, te mataré Tengo sentidos listos para ir por ti Mis sentidos alertas están para morir Si te tengo a mi lado no te dejaré Porque loco estoy de mí, porque loco estoy de mí Corre, te ves muy bien Corre, te mataré, te mataré Tengo sentidos listos para ir por ti Mis sentidos alertas están para morir Si te tengo a mi lado no te dejaré Porque loco estoy de mí, amor Por ti Por ti Chau, chau, chau ¡Adiós! 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 ¡Adiós!